Como están las cosas actualmente en República Dominicana, amerita para un nuevo junte del doctor Julio Jacín y un servidor. Y eso es lo que se ha concretizado justo ahora. Así que acompáñanos hasta el final de esta conversación para ver caramba si podemos entender algunos misterios que están en boga en el ruego de poder de nuestro país. Don Julito, tema Policía Nacional. ¿Acaso una reforma, entre comillas, garantiza que se solucionen los grandes males de los cuales todos nos quejamos de la policía? Mira, para mí quizás hay otros temas que puedan ser comparados con el problema de la policía. Pero no sé por qué pienso que nosotros tenemos tendencia a la seguidilla. Policía, policía, policía. Mira, la reforma policial tiene muchísimos años y tiene dos cosas que yo te quiero decir. Primero, no es el principal problema que tenemos hoy. Ni debe de estar ocupando los espachos que está ocupado. Y segundo, con respecto a la reforma policial, cuando esa reforma se haga, en cualquier dirección que se haga, te van a hablar los años, lo que venga va a ser peor. ¿Por qué? Porque a esa policía o a la policía que sustituye a esa policía o esa policía educada terminará siendo una policía entrenada para respetar al ciudadano y para que se le dé el valor que tiene es el contribuyente que paga por su seguridad. ¿Pero por qué va a ser peor? Va a ser peor porque cuando un policía tú lo entrena y le digas que tiene que comportarse correctamente frente a un ciudadano y que todas esas cosas que ocurran no deben ocurrir, va a pasar entonces, que los delincuentes van a abusar de esa policía. Y aunque los delincuentes no son una mayoría, pero el daño que producen uno es suficiente para crear muchísimos problemas. Y te voy a decir también que con respecto a eso de que va a empeorar, yo te puedo poner de ejemplo, países que se precian de ser desarrollados, de tener policías educados. Ocurren las mismas cosas en esos países. ¿Por qué? Porque a esa policía no se le pone, se le pone una cámara, pero no se le pone un audio. ¿Lo cual significa? Lo cual significa que, primero, mira, hay cosas que no se justifican. La muerte no se justifica ni la guerra para mí. No hay ninguna motivación, ni siquiera en defensa propia. Usted tiene que dejar matar. Oye, mira qué es cierto, tú tienes que dejarte matar porque la muerte no se justifica y mucho menos que la autoridad sea la que lo produce. Pero el mecanismo mediante el cual el policía reacciona, vamos a poner el caso del Agoramol. Mira, nosotros tenemos un audio. Desde que ese muchacho entró a ese lugar, entró a una tienda, no lo puedo poner porque la persona que me lo dio es una persona, de esos que hacen unos cursos de control, de control de... De las emociones. Sí, sí, de todas esas cosas. Ese señor entró a esa tienda y le hizo apear muchísima mercancía. Al joven, a David de los Santos. David al empleado, que el empleado estaba solo en la tienda. Le decía, pero usted va a comprar eso. Y entonces le contestaba mal. Pero usted no ve que yo estoy seleccionando lo que me voy a, lo que voy a comprar. Una tienda de proteínas porque... No, no, era de ropa. Ok. Era una tienda de ropa. Eso no aparece. Entonces decía, decía él, tenía que hacer ejercicio de control mental para no responderle. Porque las cosas, como él me respondía y seguía sacando cosas, sacando cosas. Y cuando ya tiene el mostrador lleno de cosas que se había medido, que había... Entonces yo voy al carro a buscar el dinero para pagarte. Y se fue y no volvió. Pero lo que él narra, que lo narra y me dijo tal cosa y cuánto vale esto, todas esas cosas. Esa es una. La otra cosa es que la policía no puede ser psiquiatra. Y no puede determinar quién es loco. La otra cosa es, en esa celda, ¿por qué a él lo esposaron trancado? Porque la policía es una abusadora. Sí. Porque lo tranca con dos o tres más. Que se quejan de que lo despertaron. Ahí se habla de cosas. Y se dicen cosas. Que ellos deben darlo a conocer. Porque, vuelvo y te repito. Parece ser que a ese tipo lo mataron. Lo comenzaron a matar. En el mall. Fíjate que los dueños... En el agoramall. En el agoramall. Hay una interacción física con él. Parece que hay algo, algo que termina en la celda. O no en la clínica. ¿Por qué? Porque él era una persona agresiva. Pero vuelvo y te digo. No podemos justificar. Porque mi naturaleza, ni muerte, ni guerra. No hay ninguna guerra que yo te pueda decir. Esa es usted justifica. Pero cuando usted dice que ese no es un tema de los más importantes. No, porque no es un tema. Suponiendo, voy a darle la razón al vuelo para llegar a este punto. Cuando tú comenzaste, tú dijiste, como que tenemos un encuentro porque hay un panorama. Oscuro. No, no, confuso, oscuro, difícil y sin muchísimas respuestas. Mira, la mayoría de las cosas, tú no tienes una respuesta sensata. Nosotros que tenemos que hablar todos los días, Neudi. Todos los días tenemos que hablar. No importa como el estado anímico ni nada. Óyeme, aquí hay problemas serios. Pero escuche, escuche, doctor. Si usted tiene razón al plantear que ese no es uno de los temas más importantes, a pesar de la exposición que tiene, eso significa entonces que ese tema lo están posicionando a drede. Y eso va en consonancia con un comentario que hicimos hace unos días en donde planteábamos que a ese tema desde el Palacio se le está capitalizando. Porque de repente ahora todo se resuelve con la reforma policial y otros temas que afectan al gobierno se les deja de lado. En el Palacio están entonces teledirigiendo ese tema. Mira, yo he escuchado que hay varios temas dentro de lo que está la reforma constitucional y la reforma policial que están tratando de que suplante los problemas principales. Y yo te voy a decir, es una costumbre, es una costumbre de los famosos estrategas, que es cubrir cosas. Pero tampoco ese es el problema. El problema es que los problemas originales persisten. No importa que traten de poner uno sobre otro. Mira, Denévi, los problemas cuando el presidente, que su deber es el optimismo, desde que tomó posesión, trató de infundir el espíritu de que él está haciendo lo que tiene que hacer, de que tenía que inaugurar, de que tenía que buscar trabajo para todos, de que estaban dando subsidios a todos. Todo eso está muy bien. Pero ya él no pudo más. Dijo, viene una crisis que hasta los organismos internacionales le están diciendo, prepárense para la crisis. Te voy a confesar algo. Hoy a la mañana nosotros planteamos una situación de crear, no presidido por mí, porque yo no tengo quizás la fuerza para crear un equipo de esa naturaleza. Pero ya se necesita que los sectores se preparen para una gran crisis económica que ya hoy está. Yo te puedo decir dos cosas, dos, que ya son insostenibles. Vamos a ver. Una. ¿Por qué la gasolina premium está subsidiada? A ver, explícanos. ¿Por qué no subsidian solamente el gasoil y quizás la otra? ¿Tú crees que este país va a aguantar 1.500 millones semanales por un año? De verdad, ¿tú lo crees? 1.500 millones semanales. Estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos al año. Eso es casi el presupuesto de educación. Bien. Otra cosa. Me pasaron hoy un laboratorio clínico, no farmacéutico, un laboratorio clínico y dice un set de reactivos. El set es un grupo de reactivos que se usan para una cantidad grande de análisis. No es un solo para un paciente. que costaba que costaba hace tres días 24.000 pesos el set. Hoy vale 36.000 pesos el set. Digo, ¿pero qué tiene eso que ver con los cereales rusos y con el gasoducto? Pero hay un fenómeno China que está funcionando y yo no sé lo que... Comenzó con los furgones. Comenzó con los furgones. Yo no sé lo que está pasando. Esa palabra que tú dices de las grandes interrogantes es en todas partes. Eso es como como una cizaña que está... que crece y crece. Por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico. ¿Tú sabes cuántos kilos en los últimos dos o tres meses han dado que han confiscado? Y no te mencionan un nombre, un solo nombre, ni un destino, ni de dónde viene. Ya que usted se fue al plano internacional... Me voy a todo porque nos estamos volviendo locos. Yo tengo otra preocupación. Usted ha escuchado el nombre de Klaus Schwab. ¿De? Klaus Schwab. Bueno, mire, el presidente Luis Abinader estuvo recientemente en el Foro Económico Mundial. Allí hizo una exposición todo lindo, todo bonito. El problema es que... Esto es en Suiza, ¿verdad? En Davos. En Davos. El problema es que el Foro Económico Mundial tiene una agenda que tiene que ver estrictamente con sus intereses. Que no es la agenda de República Dominicana. Y el discurso de Klaus Schwab de pseudo-protección del medio ambiente no es un discurso que necesariamente vaya con el desarrollo de República Dominicana. Pero ese señor tiende a ser muy influyente en los presidentes que coinciden en el Foro Económico Mundial. Leónel era un fanático de Davos. Bueno, pues de seguro que Leónel incluso habrá interactuado. Y casi adoptó con la fundación adoptó muchas de las cosas que ahí se trataron. Pero créame que Klaus Schwab no es una persona que necesariamente vaya con los intereses de República Dominicana. No, hay otro. Y me preocupa que Luis Abinader que estuvo allá recientemente compartiendo con él no tenga eso claro. Me preocupa, doctor. A mí me preocupa todo porque es que estoy viendo sin poner el elemento político que arrancó este mes. Acuérdate que estamos en mayo del 22 y aquí no se sabe todavía quién va a ser candidato de ningún partido por ninguna posición electiva. No, no estoy hablando de presidencia. No estoy hablando de presidencia. Hay dos que están muy claros. Leónel y Luis. Leónel y Luis que van y uno de esos dos va a ser presidente. Eso podemos entrar luego pero te voy a decir que aquí no se sabe de los 32 de las 32 provincias quiénes son los candidatos a Senado sobre todo en una situación en que Leónel logró ser mayor segunda mayoría. ¿Cómo se va a comportar esa votación ahora? en un pueblo que ya hay liderato local. Entonces te cojo por donde quiera que tú entres no es pus es interrogante. Te confieso que todo, todo la justicia la procuraduría la reforma constitucional tú sabes las cosas hablando de doña Miriam tú que has hablado siempre de Miriam óyeme Miriam lucha contra la corrupción independencia del ministerio público bandó número 3 cárceles ya es la administradora la que dice esa cárcel de de guerra es está de acuerdo con que se mantenga inutilizada inoperante y se haya convertido en un parqueo la nueva victoria pero cómo va a ser una inversión óyeme eso el cuerpo dejó de ser la solución del hacinamiento en las cárceles y pasó a ser que hay arena movediza debajo no lo que se quiere es involucrar al constructor que es ministro de la presidencia nosotros no podemos seguir en eso con en una mano la venganza y en otra la justicia pero eso significa entonces doctor que Miriam Germán Jenny Bernice y Wilson Camacho tienen una agenda un punto tal que no tienen ningún problema en digamos chocar frontalmente con el otro pueblo que en este caso es el palacio y mira te voy a decir algo estamos haciendo el plato nacional tú y yo aquí estamos mezclándolo todo porque todo está mezclado pero hay una una esperanza desde que comenzó esto hace dos años es más desde antes en la transición yo no sé si tú recuerdas que se hizo unas compras de reactivos para el COVID todavía no había ni siquiera la prueba bien clara ahí fue que el candidato del PLD arrancó un avión y que a buscar pruebas para China no había vacunas y escúchame un suplidor le vendió dos mil millones de pesos a salud pública solamente existía la orden de compra no se hizo pago no trajo la mercancía porque el PRM presentó una querella contra esa compra donde solamente estaba el la orden de compra no se realizó eso está y yo comencé a hablar de justicia restaurativa porque ese era un suplidor que había suplido al gobierno anterior y que había dado fondos para la política del candidato que ¿cómo van a ser justicia restaurativa? y hay una buena noticia pero como todos no tenemos información parece que Berenice cuando trabajó con el Banco Peravia Jenny Berenice hizo un curso intensivo de manejar algunas cosas que yo no tenía experiencia y logró convencer algunos acusados de que devolvieran ahora ahora mismo ahora mismo está preso el procurador anterior el procurador confiscó a Rondón y Rondón compró una emisora con un comunicador y todavía le tiene sus bienes congelados en los bancos ¿y cómo se puede comprar una emisora teniendo bienes incautados? no entiendo porque siempre hay recursos cuando tú manejas tanto cuando tú manejas tanto tú sabes que dos o tres millones de dólares que para nosotros es toda una vida para el que ha manejado miles no es tan serio entonces yo estaba pensando que eso era un operativo reeleccionista la compra de ese amigo que compró que está comprando medio sin embargo parece que el financiamiento no vino de parte del gobierno sino de parte de Rondón hay otra cosa más Berenice Jenny Berenice ya tiene más de cinco personas que no están acusados no están acusados porque si los acusa tienen que negociar penas y antes mira tenemos esto tuyo entiende esto si acusa entonces te tocan diez años vamos a negociar tres años no eso es no te toca nada si devuelves usted me está revelando aquí ahora en esta plataforma en primicia que hay personas que han negociado con Jenny Berenice y Wilson Camacho antes de comenzar un proceso que están negociando no ninguno de esos procesos ha culminado no no yo entendí doctor pero que usted está diciendo que están negociando aparte de los que ya están no 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 fuera del grupo que ya está y no está Rondón hay otro grupo otro grupo de gente que no se le ha iniciado proceso alguno que lo que hay es una comunicación te voy a dar más información tú sabes dónde está el nudo gordiano a ver dónde el problema está en que cuando le dicen nosotros tenemos que usted recibió por encima de lo justo porque las personas entregaron mercancía o hicieron obra usted tiene una suma aquí digamos de de 20 mil millones de pesos usted tiene que devolverlo dice no es que de esos 20 mil yo es como usted dice yo tengo 2 mil pero le di a fulano a perencejo a manganejo y a sutanejo y di al partido tal 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 y tal pero yo no tengo pruebas pero esa gente recibieron el dinero entonces ahí es que está el tranque no me pregunten más nada porque está el tranque si yo supiera la solución yo sé que eso está pasando y sé que son hasta ahora son 5 que han tenido desde 500 millones hasta 18 mil ahora la pregunta del millón que va a hacer el ministerio público con un dinero millonario que van a devolver 5 oiga porque hago la pregunta porque lo que usted está diciendo es que eso se está haciendo en la opacidad y se hace en la opacidad porque no son casos conocidos hasta que no termine porque si trasciende entonces se ven obligados a iniciar un proceso entonces oiga la pregunta del millón que va a hacer el ministerio público con un dinero que le están devolviendo recibir recibirlo y depositarlo en los fondos generales pero escuche doctor escuche recibir un dinero del cual nosotros como sociedad no sabemos que ellos están recibiendo eso es muy peligroso doctor nosotros tenemos tenemos que confiar en alguien tú no puedes pensar que ellos están negociando con el estado y negociando con el negociador las dos cosas no se pueden porque entonces y eso sería el colmo yo confío en la negociadora porque creo que quien tiene a su cargo que lo 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 está haciendo la procuradora con Jenny Berenice y que creo que ella tiene demasiado cosas a su cargo yo creo que ya es hora de que o paren el asunto o comiencen a buscar fiscales especiales para casos porque si no en dos años no tenemos ni siquiera Odebrecht todavía el fallo ni siquiera un caso doctor este pacto que nosotros hablamos categóricamente de él aunque pronosticamos hace un año que a Luis Abinader le convenía políticamente un entendimiento con Danilo Medina para mantener a la oposición dividida por aquello de que no había punto de encuentro entre Leonel y Danilo y el hecho de que por un lado el PLD se reúna y se diga que están discutiendo la posibilidad de apoyar la reforma constitucional al tiempo que Luis Abinader dice que él no va a negociar nada típica declaración del político dominicano que busca encubrir algo pero ese pacto en el cual se intercambia un apoyo a una reforma constitucional a cambio de que se deje correr a Danilo ¿a qué altura te cree que vaya? dos misterios de lo que tú me anunciaste al principio sin respuesta una es ese ¿pero eso está? no pero tienes respuesta y dos es la posición de la oposición dentro del PRM Guido y Ramón pero vámonos primero con el tema ese Charlie Mariotti hace unos días en la misma silla en que te invitamos a ti se sentó y dijo en el caso de que haya una segunda vuelta yo tengo la plena seguridad de que si el PLD queda por encima de la fuerza del pueblo la gente de la fuerza del pueblo van a darle el voto al candidato del PLD pero si es diferente estoy segurísimo y en eso hizo más hincapié como dando por sentado que Leonel iba a sacar más votos que el que sea candidato del PLD estoy seguro que el PLD se volcaría en favor de Leonel cuando dijo eso entonces eso pone a pensar en lo que tú preguntaste reforma constitucional para que dándole a Danilo Medina su independencia su eh habilitación porque es una habilitación entonces comprometería al PLD en segunda vuelta a eh votar en una segunda vuelta por Luis Abinader porque parece que está establecido ya que aquí no va a haber nadie en primera vuelta parece eso y tú me dices y si Danilo lo habilitan y es candidato no le da tiempo porque están demasiado eh deteriorados y a pesar de que Danilo fue un buen presidente fue un buen presidente tuvo un 62% y se durmió en ese 62% sabe muy bien que no fue la corrupción la que eh produjo la derrota fue Estados Unidos vamos a darle para atrás doctor espérese porque usted dejó caer dejó caer una bomba y y le dio así como que no quiere la cosa usted dijo que por lo visto parte del acuerdo es o sería podría ser pero es que yo lo voy a poner la habilitación no no espérese yo te apoyo en tu reforma constitucional yo te apoyo pero me tiene que habilitar si tú me vas a habilitar pero entonces tienes que darme un apoyo en caso de que yo quede con Leonel pero si eres tú el que queda con Leonel yo te voy a yo Danilo te voy a apoyar a ti en las urnas Luis o seguro voy a ordenar a mi partido eso es grave que yo no sé si es grave o no yo te estoy diciendo que son las posibilidades que sentido tiene y mire Danilo mandar a su gente a votar por Luis si queda el asunto entonces entre Luis y Leonel y no mandar a su gente a votar por Leonel pues seguro seguro producto de lo que dijo Mariotti eso no lo vamos a permitir ahora esa situación es su yo no entiendo bien cómo se puede hacer una agenda de una reforma constitucional y decir no va el 40% ni va la rehabilitación de Danilo y me dicen que no que la asamblea es soberana y puede meter lo que le dé la gana y eso quien os habla no está en condiciones de conocer el asunto ese constitucional se lo dejo a ti que tiene más tiempo de pensar en esas cosas doctor gracias por su participación en un políticamente correcto me quedo con ese planteamiento que ha hecho porque cuando Charlie Mariotti dijo aquello de que el PLD apoyaría a a a a Leonel si Leonel queda con más votos que el PLD eso yo lo veo como una especie de tratar de manipular a la masa de votantes de las fuerzas del pueblo para que si es el PLD pues ya se sienta comprometida a votar por ellos eres muy eres muy seguidor del tiempo pero merece una aclaración Mariotti no dijo que ese es un acuerdo dice que la tendencia normal del PLD será eso y te digo más y le daría mucho trabajo a Danilo Medina ordenar en una segunda vuelta votar por Luis sobre todo en una posición en que todos los días es más la independencia del ministerio público yo creo que Luis lo que hizo fue como el señor pilatos doctor gracias gracias nadie